Quebra, Queens, New York, el murro que tres, a la vuelta el proveedor, con paquetes si lo ves, es No nací en Queensbridge, represento su medal, cada bloque de un project y su base esencial Es mental mi arte, acción, la estrategia van pasión, yo no tengo corazón, lo que tengo es grab razón Me agilizo en precisión, reacción de erupción, encadeno mis sentidos, convicción y evolución Al montón los del montón, mi rima es mi armazón, las balas que propinaste no completan su misión Indomable domador, con micrófono y fudo, mi estilo es un filo, tu conoces al fin Underground, tres filos en la casa, jefa for the town, what the fuck, yo que pasa, maestros callejeros